Hola, bienvenidos al presente vídeo que nos ocupa sobre la gestión global de una empresa a través del software de ERP de Odoo. Mi nombre es Miguel Ángel Ronda, soy profesor de informática en la especialidad de formación profesional, tengo una trayectoria de más de 10 años y bueno, además estoy en contacto con empresas y eso es lo que me ha hecho ver la necesidad del conocimiento de este tipo de software, software ERP que bueno, facilitan en gran medida como una empresa puede alcanzar sus objetivos de productividad. Los requisitos para el presente curso realmente no requieren grandes requisitos, únicamente las ganas de aprender y un conocimiento muy básico de un navegador que al final es lo que vamos a utilizar. Vamos a trabajar principalmente sobre un navegador, una versión online de un programa, un software de Odoo y no vamos a tener que tener ningún tipo de requisitos. Las consideraciones iniciales que podemos encontrar aquí, bueno pues que están dirigidos a personas realmente que tengan algún tipo de inquietud de conocimiento o simplemente que se dediquen al mundo empresarial, que trabajen con un software ERP o que tengan ganas de aprender un software ERP que les puede ofrecer, cuáles son las ventajas y cuáles son sus inconvenientes a la hora también de decidir sobre cuál de ellos es el más conveniente. También es una forma de especializarse en un mercado creciente para encontrar un nuevo trabajo o simplemente pues formarse por si aparece una nueva oportunidad. Y bueno, la programación en Python tengo ahí escrito puesto que en nuestro caso en el software ERP de Odoo está escrito en Python y para añadir nuevos módulos, nuevos contenidos a este software pues son necesarios ese tipo de conocimiento. Una especialización por esas vías pues podría desencadenar en una buena oferta de trabajo. Este es el índice de recursos, muy resumido. Así que es cierto que aunque al principio vamos a ver una introducción a los tipos de software ERP existentes en el mercado, vamos a hacer una comparativa entre ellos y finalmente pues vamos a hablar de Odoo, vamos a hacer una configuración, vamos a ver también los tipos de versiones que existen, existe una versión de módulo local, existe una versión para trabajar en la nube que es con la que vamos principalmente a trabajar nosotros y vamos a configurarlo y a parametrizarlo para nuestra conveniencia. Posteriormente los cuatro bloques siguientes lo que vamos a trabajar son con módulos específicos en el caso por ejemplo de operaciones pues vamos a trabajar desde una gestión de inventario a las compras que se realiza por una empresa, la gestión de recursos humanos, todos los trabajadores, empleados de la empresa y bueno una serie de módulos interesantes que vamos a ir desgranando poco a poco. En el módulo de operaciones, pues el módulo de ventas, perdón, pues ahí vamos a trabajar con todas las ventas que genera nuestra empresa, la facturación que genera, cómo vamos a interactuar con nuestros clientes a través del módulo de CRM específico y algunos otros que vamos a añadir ahí. En el bloque de productividad sí que vamos a trabajar un poco más la comunicación a través de redes sociales, a través del marketing y finalmente pues en los sitios web, el bloque de sitios web sí que vamos a ver cómo se crea una página web con las posibilidades que nos ofrece Odoo, cómo vamos a añadirle mucha funcionalidad de forma muy muy sencilla sin necesidad de tener ningún tipo de conocimiento de informática a nivel de programación. Este es el dashboard que nos quedaría una vez que tengamos instalados todos los módulos, no hará falta que estaremos todos, pero sí que quedaría algo así y vamos a ir viendo muchos de estos que tenéis en pantalla. Hasta aquí este vídeo sobre Odoo, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre Odoo, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias! ¡Gracias!